Ocurriste en un segundo, una creación que evolucione, una avalancha de células que edifican, te empiezas a construir y naces, llega la luz, gateas, caminas, corres, llega un día, una tarde, una noche o quizá una madrugada dando vueltas en la cama, te surge una idea atrevida, arriesgada, inquietante, alocada, original, pero sobre todo motivadora, nace tu idea de empresa, surge tu ADN emprendedor y crece en ella, la cuidas, la bañas, la vistes y la presentas, la llevas a todas partes y definitivamente te das cuenta que es tu vida, tu aliada, tu impulso y crece en ella tanto que contagias a otros y lo consigues y luchas y creas un mundo donde esa idea puede crecer y vivir. Felicidades, te encontramos, eres un emprendedor. Felicidades, te encontramos, eres un emprendedor.